Bueno, estamos acá con Roberto Ordóñez, sin duda alguna se viene un reto más, ahora la Copa Sudamericana acá con MLE. Bueno, sí, la verdad que sí, se viene ya lo más lindo de esto, arrancar ya la competencia, ahora la tenemos al frente nuestro, la Sudamericana, y estamos trabajando para llegar allá y sacar un resultado positivo. Precisamente, se ha venido en esta pretemporada jugando con algunos equipos y ahora la expresión azul, ¿cuáles son las fortalezas que puedes rescatar de MLE en este poco tiempo que tienen de pretemporada? La verdad que nos seguimos conociendo, la verdad que vamos a cumplir un mes juntos, la verdad que poco a poco seguimos conociendo, alzando nuestro nivel, la verdad que lo que queremos allá es sacar un resultado positivo, arrancar con pie derecho, la verdad que sabemos que no va a ser nada fácil, pero tampoco imposible, sabemos que también tenemos el partido de vuelta acá, y bueno, entonces queremos poder sacar un resultado positivo allá y poder cerrar la serie acá, que va a ser espléndido, y la verdad que el equipo, la institución está buscando eso. ¿Cómo te sientes acá en MLE, Estuca? La verdad, contento, contento, compartir todas estas cosas, es maravilloso, la verdad que ahora se viene lo más lindo, que ya arranca también ya el campeonato nacional, entonces estamos ahí, y bueno, que me pica la pierna por poder jugar eso.